Hay personas que le gustan que le echen mentira también. Hay mujeres o hombres que les fascina la mentira. La sinceridad es la cara del alma y la hipocresía es el pasaje del rencor. La gente permite que lo odien por nada, pudiendo decir tres palabras que salvan, que hacer diferencia entre odio y amor. Y las tres palabras son no te quiero. Pero lo dije, lo dije y no es fácil. Hola, soy Peter Manjarrés. Si les cantara. La sinceridad es la cara del alma. Bueno, la sinceridad tiene una historia muy bonita y siempre lo digo en vivo. Principalmente un consejo se los doy a los seguidores en vivo. Les digo, miren, tengan los pantalones bien puestos y si no aman a esa persona que está con ustedes, díganselo de frente, no te quiero. Y eso todo el mundo no lo va a pasar. Es difícil decirle a una persona no te quiero, ser sincero con ella. La sinceridad es la cara del alma y la hipocresía es el pasaje del rencor. La gente permite que lo odien por nada, pudiendo decir tres palabras que salvan, que hacer diferencia entre odio y amor. Y las tres palabras son no te quiero. Lo que pasa es que, te estoy hablando de hace muchos años, cuando uno no quería, cuando uno de pronto no quería... Algo serio. Algo serio o compromiso, comprometerse con alguien. Tú sabes que uno tiene diferentes etapas en la vida y uno tiene una etapa en la adolescencia que tú no quieres, o sea, tú quieres rumbiar y ya, y chao, salir y ya. Cuando las personas le dicen no te quiero, a veces como que se tragan más, ¿sabes? No sé por qué. ¿En serio? Sí, el ser humano es así. A veces hay... No digo todos, ¿no? Hay personas que le gusta que le echen mentira también. Hay mujeres o hombres que les fascina la mentira. Hay gente que le prefieren que le digan te amo, así le están echando mentira, a que le digan yo no te quiero o no te quiero. Eso va en cada persona. Esta canción yo la grabo por accidente. En este álbum hay dos canciones de Wilfran. Está diferente. Ya él me la había dado y ahí se la había grabado. Y yo me estaba, no se me olvide, estaba en Bogotá, me estaba midiendo el traje para el Grammy Latino, para el primero. Y estaba grabando yo El Caballero. Y él, nos encontramos ahí donde me estaba mandando a hacer el vestido. Y me dice, hey, tengo esta canción. Creo que se la voy a dar, no me acuerdo si era azuleta, jorroñate, algo así. Pero todavía no se le he dado. Le dije, cántamela. Comenzó. La sinceridad es la cara del alma. Que Dios te cuide. Si una persona quiere hacerte daño. Escucha así de, no, eso es pa' mí. Eso es pa' papi, de una. Y yo te la grabo. Si no se la mostraré a ninguno, no le digas. Porque yo tampoco, yo no soy irrespetuoso. Uno siempre, a los maestros hay que respetarlos. No, no, cógela, que no se la ha dado a nadie. Así fue. Sin pensar en nada. Y la grabé. Y fue un éxito también. Es que yo no sé a quién se la hizo, eh. Bueno, pero si le pegaste. Él siempre tiene, mi compadre Wilfred tiene, todos los compositores ahora tienen, se salen de la tangente porque dicen que, no, se la hizo un amigo. Siempre que están explicando, le pasó un amigo. Esa es la que les cae a ellos. Porque ellos son casados. Pero, ¿te había pasado a ti? Claro, por eso la sentí. ¿Por eso? Por eso la sentí. No, 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 ya me había pasado. Es que cuando uno está grabando las canciones, uno tiene que empeplicularse y cuando uno la va a cantar a meterse en el cuento, yo me meto en el cuento, entonces yo me acuerdo de lo que alguna persona me hizo o yo le hice para yo poder transmitir más en la canción. Y eso es lo que yo hago y me imagino que muchos harán así, muchos cantantes harán eso. Que a pesar que no le esté pasando en el momento, ellos se acordarán, ay, me pasó esto. Eso es verdad. A todos los piteristas, gracias de todo corazón. Los llevo en el alma. Bendiciones. Y sean sinceros con sus novias y la chica con sus novios. Cuando lo vayan a cortar, dígale de una, no te quiero. Le dedica la sinceridad. ¡Gracias!